Todos hemos jugado videojuegos de sigilo para sentirnos como auténticos ninjas, para saber cómo se siente John Wick cada vez que mata a alguien con un lápiz. Así que dale a like para activar la misión nocturna y acabar con tu víctima de forma silenciosa. Porque tu misión secreta será suscribirte a este canal y activar la campanita para que no salte la alarma, ya que estas son 10 cosas que todos hacemos en Juegos de Sigilo. Todos hemos jugado a un juego de sigilo y lo hemos querido hacer todo tan perfecto que hemos tenido el mayor cuidado del mundo para que no nos detectara. Porque nos metemos en la piel de nuestro personaje. Queremos ser invisibles, los más sigilosos, indetectables al ojo humano, auténticos ninjas, los mejores agentes secretos del mundo. Pero eres un inútil y la cagas de forma increíble, de la manera más tonta. Un guardia te ve, tocas un láser que hace saltar todas las alarmas y se va todo a la mierda. Entonces ya consideras que tu partida no es perfecta, es impura, ya no eres un digno sucesor del clan Uchiha. Así que dejas que te pillen o te maten para empezar esa zona desde cero y hacerlo todo de nuevo, perfecto. O te sales del juego y cargas partida desde el último checkpoint hasta que todo te salga como tú quieres, sin que nadie te detecte porque eres todo un profesional. Todos nos hemos tenido que infiltrar en una base enemiga con toda clase de atuendos y rezando para que no nos pillaran en ese hervidero. Porque somos unos cantosos, porque todos hemos intentado no hacer ruido y... Vale, 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 alto, páralo ahí. ¿Recordáis cuando antes he dicho, no sé qué, cargamos partida y volvemos a intentar el nivel? Pues es mentira. Porque hay dos tipos de jugadores, el que carga partida y el que no. ¿Queréis saber qué pasa cuando estás hasta los huevos de intentarlo y te la suda el sigilo? Pues que en ese preciso instante decides mandarlo todo a la mierda. Mandas el sigilo a tomar por el culo. Coges el arma que más ruido hace y te lías a tiros con todo el mundo. Para que todos los enemigos sepan que ha llegado su peor pesadilla. Terminator, el hijo de Rambo 2.0 y que te da igual que te detecten. A ver si detectáis esto ahora, hijos de la gran po... Que manden a todos los guardias de seguridad del juego, al ejército entero. Que a ti ya todo te da igual. No te han dejado pasar el nivel por las buenas, pues ahora será por las malas. Revientas las puertas, vas corriendo y disparando a todo lo que se mueve porque todo te da igual. Pero oye, resulta que luego, después de la que has liado, sacas una notaza en esa misión. Es más, incluso te ponen que has sido indetectable porque eres el puto amo y has roto el juego por completo. Todos nos hemos puesto muy nerviosos y la hemos cagado. Acabas de entrar en una zona en la que no debes hacer ruido. Y se te dispara el arma sin querer. Y ya se entera todo el barrio de que estás ahí. Lo mismo pasa cuando estás detrás de un enemigo, le vas a matar y se da la vuelta de repente. Le disparas sin querer del susto pero no le matas. Ese imbécil sigue vivo y le vacías todo el cargador de balas en la cabeza hasta que deje de moverse para que no dé la alarma ni grite socorro. Pero te da igual porque acabas de meterle 200 balas en el cuerpo. Todo el mundo te ha oído ya. Se ha enterado hasta tu vecina. Aunque la mayor cagada de todas es tener a un enemigo a huevo, estar a punto de matarle con una ejecución letal silenciosa por la espalda. Y tú vas y te equivocas de botón y le coges o le pegas sin querer y la vuelves a cagar. Pero lo más gracioso de los juegos de sigilo son en los que pone pulsa cuadrado para una ejecución no letal y dejar inconsciente a tu enemigo. ¿Perdona? Le haces eso a cualquier persona y como mínimo se muere. Primero del infarto y luego de la hostia que le has metido en la cabeza. Pero estamos locos. ¿Cómo que no letal? Si es que lo he reventado. Ese ya no respira. Claro que no es letal. Si lo he dejado en coma de por vida. Pero todos hemos tenido la misma idea genial jugando. Si no hay nadie que pueda dar la alarma, nadie dará la alarma. Así que cogimos y matamos a todos los malditos enemigos y personajes del juego para que no quedara absolutamente nadie que diera la alarma o ningún testigo que pueda avisar al resto de enemigos. Acabas formando una montaña enorme de cadáveres con sus cuerpos y apenas tienes sitio ya en el mapa para ocultar todas las víctimas que vas dejando a tu paso. Pero lo importante es que este método funciona al 100%. Aunque te tires 3 horas matando enemigos, cuando falla el sigilo lo mejor es matar a todo el mundo. Todos hemos llegado a una zona en algún juego en la que nos han dicho las palabras mágicas. El sigilo es opcional. Es entonces cuando nos hemos descontrolado y hemos disfrutado como nunca. Hemos ido a saco, a cuchillo, con todas las armas, con bazoca. Hemos hecho todo el ruido del mundo y nos la ha sudado porque si el sigilo es opcional entonces no me lo digas dos veces. Es como cuando en un examen te dicen que puedes usar el ordenador o el diccionario y es que si te dan la opción lo haces porque puedes. Es como ir a una barra libre. Entra y sírvete hombre. Buffet libre chicos. Mata hasta reventar. Y sin importar que te detecten. Siembra el caos en el mundo. Convierte sus vidas en un infierno. Todos hemos disfrutado como niños de aquellos juegos de sigilo que son frenéticos. Los que una vez dominas los controles y las mecánicas vas rapidísimo ejecutando enemigos como si no hubiera un mañana. Como si fueras una sombra. Un ninja que va dejando un rastro de cadáveres a su paso eliminando enemigos uno a uno sin que nadie se dé cuenta. Eres el puto Batman. Pero vaya, justo has llegado a una zona en la que hay un guardia patrullando y tienes que esperar a que dé la vuelta o se acerque pues para acabar con él sin que te vea. Bueno, seguro que no tardará en hacerlo y entonces será nuestra oportunidad. Pero hijo de p***, ¿te quieres mover que llevo aquí media hora agachado mirándote? Se le van a dormir las piernas a mi personaje. Mira, ¿sabes qué? A tomar por culo muere pesado que eres un pesado. Con lo bien que iba yo y me has destrozado la racha. ¿Os acordáis de Spy Kids? Un peliculón donde los haya, pero muchas veces el hecho de que un grupo de niños diera auténticas palizas a adultos de 40 años o que se escondan a simple vista de militares expertos entrenados durante décadas, pues más o menos es lo mismo que cuando tú te escondes y matas a un guardia o enemigo y el resto se alerta durante 10 segundos y luego dice Ah, ha debido ser un pájaro o mi imaginación. Yo al menos en muchos juegos de sigilo me he sentido así. He tenido que subir la dificultad porque de lo contrario es como si los enemigos de a pie estuvieran hechos para ser quitados del medio muy fácilmente hasta por un niño. ¿Puedes decir vamos a la fiesta? ¡La que te va a dar esta! O como cuando te escondes detrás de una esquina y sabes que te están viendo medio cuerpo pero eres completamente indetectable. Es absurdo. Aunque sean soldados de élite de alto nivel, por Dios, si es que acabo de matar a otro guardia que tenías al lado y no ves ni el cadáver. Te lo voy a tener que tirar a la cabeza para que te des cuenta. Aunque lo de esconderse entre la hierba o en enormes fardos de paja que casualmente aparecen ahí para que nos escondamos y es ya otro nivel. Todos hemos jugado algún juego de sigilo con amigos o hemos intentado ser sigilosos en algún juego para sorprender al enemigo. Incluso jugando en solitario susurramos cuando estamos en una zona de sigilo como si nos fueran a oír o algo, lo cual es bastante ridículo. ¡Hijo, a cenar! ¡Shh! Silencio, mamá, c***. Cállate un mes. ¿No ves que estoy aquí? Que me van a pillar si me escuchan aquí hablando contigo, c***. Porque estoy susurrando a un p***o juego. Pero siempre es tu amigo manco el que la lía, hace más ruido que nadie y acaba llamando la atención de todo el maldito equipo enemigo y os revientan. Eso si no se muere él antes, solito. ¿Acaso hay algo peor que los niveles acuáticos o con agua? Pues probablemente no. Pero todos odiamos que en un juego que no es de sigilo, nos metan una sección de sigilo con calzador para la que no estamos preparados. Hay veces que está bien, pero no estoy preparado mentalmente para esto. Vengo de pegar tiros a diestro y siniestro, de patear ancianas por la calle. No quiero tener ningún tipo de cuidado y ahora me piden que lo tenga, que me lo tome con calma y paciencia y no me detecten, o me digan que tengo que hacer no sé qué m***a, porque es algo que te saca del juego al que estás jugando, que te dan ganas de saltártelo como si fuera un tutorial, o de comerte las manos para no tener que jugarlo. Pero al final pasas por el aro y te lo pasas igualmente, porque qué remedio, si quieres seguir avanzando en el juego, no te queda otra. Pero todos aprendimos más con Assassin's Creed que en las clases de historia de la escuela. Porque todos experimentamos por primera vez lo que de verdad era un salto de fe con Altair, y nos habríamos sentado junto a él, a esperar la muerte y hasta su último aliento para darle las gracias, por ser el mejor de los maestros. Porque crecimos con Etcio Auditore, lo conocimos cuando tan solo era un niñato como nosotros, y lo vimos crecer, perder a sus seres queridos hasta convertirse en el hombre que algún día nos gustaría llegar a ser. Porque estuvimos ahí para ayudarle a cargar con el peso de todos esos años de aventuras que nos había dado, y porque nos negamos a despedirnos de él. Connor, Haytham, Kenway, Edward, Arno, Cormac, Evi y Jacob Frye, Aveline, Alexios, Cassandra, Bayek, Aya. Y porque aunque nada sea verdad y todo esté permitido, lo que jamás podremos permitirnos es olvidarles, ni a Desmond ni a ninguno de ellos. Metal Gear Solid nos enseñó que la guerra solo deja bajas en ambos bandos, porque sufrimos cada traición con Snake y cada maldita pérdida, sin importar si eran nuestros amigos o enemigos. Porque la misión más difícil de todas siempre fue seguir adelante en cada entrega, vivir la historia de Otacon, de Ocelot, el sacrificio de Raider, o descubrir que The Boss nunca nos había traicionado en realidad. Porque empezamos el camino rodeados de aliados, y acabamos el viaje rodeados por sus lápidas. Y aunque estábamos rotos, rendimos homenaje a todas esas personas hasta el último segundo. Aunque nos temblaran las piernas, debíamos darles las gracias hasta desfallecer en ese último saludo. Porque aprendimos a ser los mejores ladrones con Sly Cooper. Porque jamás olvidaremos ninguna entrega de Splinter Cell. O que fuimos el agente más letal en Hitman, Misonor, Tenchu, Deus Ex, Thief. Porque llegará el día en que no vuelvan a sacar una nueva entrega de nuestra saga favorita, en el que sepamos que aquel último capítulo fue el último de su historia. Pero nosotros jugaremos de nuevo cada misión, cada entrega una y otra vez, porque seremos los que se nieguen a creer que todo ha acabado. Y nos sentaremos a envejecer junto a todos esos juegos, mientras esperamos la llegada de una nueva entrega que quizás nunca llegue. Porque ninguna despedida es para siempre. Porque sea en la consola que sea, nosotros estaremos esperando siempre, para empezar esa nueva partida. Dale a like y suscríbete para rendir homenaje y dedicar un último adiós a todas esas sagas de videojuegos que no regresaron, pero que esperamos volver a ver algún día. Activa la campanita, seas llorado, y no olvides comentar cuál es la saga de videojuegos que más echas de menos. ¡Gracias!